Hola, buenos días. Vamos a dedicarle unos minutos a las normativas o las consideraciones jurídicas de la respuesta que está dando la Unión Europea a la cuestión de los refugiados. ¿Cuáles son los derechos que le asisten a los refugiados y si realmente se están cumpliendo? En primer lugar, debemos irnos, como norma general, a la Declaración de Derechos Humanos de 1948, donde se reconoce tanto el derecho de asilo, en el artículo 13, como el derecho de libre circulación, en el artículo 14. Y también, junto a este marco general de la Declaración Universal de Derechos Humanos, también la Declaración sobre Asilo de 1967. Como además de que toda persona tiene derecho a solicitar asilo cuando considera que está en peligro su persona y que tiene que abandonar el lugar donde vive, esta persona está protegida como refugiado por el Convenio de los Refugiados de 1951. El Convenio de los Refugiados de 1951, actualizado con el protocolo de 1967, en realidad lo que ha supuesto ha sido, sobre todo la política migratoria que se ha llevado a cabo a partir de los años 90, ha sido una política de reducción de los permisos de asilo a las personas que necesitan protección internacional. De hecho, se considera que tienen derecho de asilo los que son refugiados, cuando el derecho de asilo siempre ha tenido una dimensión mucho más amplia y era el propio Estado el que ponía las condiciones para las personas que quería protegerlas mediante el derecho de asilo. Actualmente, como digo, se restringe a las condiciones de refugiados en base a este convenio del 51 y el protocolo del 67. Pero dentro de este convenio, pues hay situaciones de refugio que son las que más se dan en la actualidad, como por ejemplo las personas que huyen de la guerra, como ha ocurrido con el caso de Siria, o los refugiados climáticos que van en aumento, que no están contemplados en este convenio. Entonces, esto plantea un problema grave que tiene dos vías de solución diferentes, o bien ampliar los supuestos del convenio de refugiados, o bien dar otra regulación. Y esta segunda, que es quizá la menos deseable, es la que se ha adoptado en Europa. Es decir, junto a la protección que se otorga del derecho de asilo, como refugiados, pues hay otro tipo de protección, que es la protección subsidiaria, que es aquella que se da a aquellas personas que no entran en los supuestos restringidos del convenio, que son las personas que huyen por razón de raza, por razón de pertenencia a un determinado grupo, por razón de persecución. Los casos, como digo, de guerra, y los casos no están contemplados en este convenio, entonces se le daría la llamada protección subsidiaria. Además, hay otro tipo de protección que la directiva de la Unión Europea regula, que es el caso de la protección temporal, que es cuando hay una afluencia masiva de personas. Lo que se ha criticado y lo que ha determinado qué política de asilo y refugio está llevando la Unión Europea, y es que no es una política que se basa en los derechos humanos, porque entonces hubiera activado, en el caso de la llamada crisis de refugiados por toda la afluencia de personas que venían de Siria, esta directiva que permite la protección temporal de las personas que necesitan protección internacional, no se ha activado. En vez de activarse, lo que se ha hecho es llevar una política de frontera y de seguridad, que sobre todo se ha puesto de manifiesto cuando todo el problema de la trata de seres humanos, que hay un convenio también de protección contra la trata de seres humanos, hay un convenio contra la explotación sensual, hay un convenio sobre la protección de la mujer contra la discriminación y la violencia, cuando se ha puesto de manifiesto que la mayoría de las mujeres refugiadas son agredidas sexualmente, que existe tráfico de personas, que uno de los centros es Libia, en vez de optar por la vía pacífica, por ejemplo, de conceder visados para que esas personas puedan venir sin ser sometidas a estas violaciones tan grandes de derechos humanos y atender su petición, pues por un lado se acude al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que autoricen la Fuerza Armada contra los traficantes sirios. No se entiende esa deriva militar y abandonar, por ejemplo, otras medidas, como puede ser que puedan pedir asilo a las personas en las embajadas de sus propios países, o que en vez de, por ejemplo, multar a los medios de transporte que están a esas personas, pues se les dé una subvención o como una nueva vía para que realmente las personas puedan ser protegidas y atendidas. Y, pues, esta política de frontera que lo vimos cuando se sustituyeron las operaciones Tritón, que eran operaciones en el Mediterráneo de salvar a las personas por la Operación Sofía, que eran operaciones militares, esto que os he dicho, esta resolución de Naciones Unidas, lo que hace es que refuerza esta respuesta que está dando Europa. Y, por ejemplo, también se está gestionando de acuerdo al acuerdo que se hizo con Turquía, que ha sido un acuerdo muy criticado tanto por la Asamblea del Consejo de Europa como, por ejemplo, por la representante de la Abogacía Española, pues claramente puso de manifiesto esto que pensaba mucha gente, que cómo es posible que en vez de estar centrados en salvar a personas que necesitan protección internacional, pues se esté permitiendo que estén muriendo en el Mediterráneo la mayoría, además, mujeres y niños y se esté reforzando la frontera. No solamente como política, digamos, dentro del espacio común de asilo y de migración de la Unión Europea, porque esto es como compartido. También tienen un espacio muy importante los países y son los países, muchos de estos países, los que se han opuesto, por un lado, que todavía no se han cumplido los acuerdos de reparto de personas y, por otro lado, porque ellos han endurecido sus fronteras para que entren estas personas. Entonces, por ejemplo, el que estén en las islas griegas en condiciones muy malas para su salud, para su dignidad, estos intercambios con Turquía, todo esto pone en cuestión la dignidad de las personas y pone en cuestión la protección de los derechos humanos que ya están en todos estos convenios que os he dicho, en la Declaración de Derechos Humanos, en el convenio de los refugiados, en la Declaración de Asilo, en el convenio contra la trata de seres humanos, en el convenio de discriminación de la mujer, en el convenio de los derechos de los niños. Lo de los niños es otra violación de los derechos humanos porque los niños, además de que les protegen todas estas normas, tienen una protección especial que es la que le da la Convención de los Derechos de los Niños y el Comité de los Derechos de los Niños que vela por ellos y además en Europa está el Consejo de Europa que de ahí salen normas, por ejemplo, el convenio de Lanzarote contra la explotación sexual. Entonces no se entiende que Europa tenga el convenio de explotación sexual contra la explotación sexual y hayan desaparecido más de 3.000 niños que Europol fue quien dio la noticia en 2016, que Save the Children saca un informe en 2016 diciendo que la mayoría de estos niños son víctimas de violencia sexual en Europa y que no se haya activado ningún mecanismo todavía de búsqueda y protección a estos niños. Entonces, con este marco general pues lo que queremos poner de manifiesto es que hay una serie de normas de derechos humanos en las que entra en conflicto la política que se está llevando a cabo de los refugiados y que esta esta opción por la seguridad en realidad no está resolviendo el problema porque cada vez hay más gente en los campos de refugiados los muertos no cesan en el Mediterráneo la situación de los niños es dramática podríamos contar mil sucesos esa madre que ya había llegado casi a la costa llevaba el que a la espalda y cuando llega a la orilla el crío se le había escapado no se entiende esto cuando cualquiera de nosotras podemos coger un ferry con nuestros hijos y venir el mismo día al norte de África a Chipre o donde queramos entonces pues creo que que la ciudadanía tiene que despertar y tiene que poner en el centro la vida tiene que poner en el centro a los niños a las mujeres y al clima que es el que va a ocasionar más refugiados climáticos 200 millones no hablan ya de refugiados climáticos en Naciones Unidas para próximos años las soluciones de frontera como iba diciendo que se están llevando a cabo va a solucionar la cantidad de refugiados que van a seguir viviendo y la cantidad de muertos que están habiendo por alcanzar nuestras costas pues según los datos y los informes que tenemos no no lo va a solucionar sino que va a agravar el conflicto claro si se agrava el conflicto pues se necesitarán más armas para su resolución y no creemos que ese sea el camino ¿no? el camino es el camino el camino de la paz que se basa en el cumplimiento y en el avance en los derechos humanos muchas gracias bueno ya